Nos encontramos con el padre Dirk Kurt Kranz, legionario de Cristo, presidente de la Fundación de San Miguel Arcángel, promarginados de Colombia, docente, facultad, posgrados, universidad, la gran Colombia, Bogotá. Padre, gracias, bienvenido. Me gustaría que demos inicio al tema, ¿verdad? Con esta pregunta. Me gustaría que usted nos hablara un poco de este mundo espiritual, porque mucha gente dice, si no veo, si no toco, si no percibo a través de la experiencia, por favor ilústrenos usted que está tan preparado en esta rama. Pero aquí yo quisiera distinguir entre dos ámbitos. Primero, un mundo espiritual natural y el mundo espiritual sobrenatural. Porque el mundo espiritual natural, tú lo vives todos los días. Ahora dime tú, el amor que tú tienes a tu esposa, se ve, se toca, se compra, no. Es algo que tú tienes adentro y si tú no lo manifiestas, nadie se da cuenta. Y como uno se da cuenta que tú tienes amor por tu esposa, pues porque tú la abrazas, porque tú le dices te amo, le das besitos y la cuidas. Así tú demuestras que tienes amor por tu esposa, porque es un mundo espiritual natural que tú tienes adentro y si no se manifiesta mediante actos, mediante palabras, mediante actitudes, no se ve. El mundo espiritual sobrenatural es aquí donde entramos en un problema bastante fuerte. Porque aquí Satanás está muy interesado. Y mira, voy a contarte un ejemplo, lo que yo he vivido con una persona colombiana que ha estado metida en el mundo esitérico, todo lo que tú quieres. Yoga, santería, brujería, todo. Esta persona viene conmigo y me dice, Padre, Satanás me ha amenazado con matar a mi hijo. Y quiero que me ore usted. Le digo, hijo, ¿cómo sabes que Satanás te amenaza con matar a tu hijo? No, pues me lo dijo. Manifestaciones sobrenaturales del mundo que tú desconoces. Entonces yo le hago oración, le pongo las manos a esa mujer, más o menos de 40 años, cae al piso e inmediatamente entra en trance y habla Satanás a través de ella. Y fue una oración más o menos de 45 minutos. Y aquí solo me interesa que tú entiendas tres frases que dijo Satanás a través de su boca. Por encima de la guerra de los hombres hay otra guerra. Y es la guerra de las mentes. Y esa guerra la quiero ganar. Es aquí donde tú tienes que entender. Te lo repito porque yo creo que no me has entendido. Por encima de la guerra de los hombres hay otra guerra. Y es la guerra de las mentes. Y esa guerra la quiero ganar. La guerra de las mentes está aquí. No es lo que hacemos con rifles, con cañones, con cohetes. Es aquí las actitudes. Es aquí donde el Espíritu Santo me inspira. Donde Satanás me pone pensamientos. Donde Satanás me coloca sus propias inspiraciones. Es aquí donde yo debo entender que me vienen influencias desde afuera que no son mías. Donde me vienen pensamientos que no son míos. Me vienen sentimientos. Por ejemplo, la ira. La flojera. La lujuria. La ambición. La venganza. Todas estas cosas aparecen primeramente aquí en mi mente. Y yo puedo aceptar o puedo rechazar. Normalmente sucede lo siguiente. Voy a un grupo de oración. Casi siempre es así. Y se toca el tema de los anticonceptivos. Y casi siempre encuentras dos o tres personas que no están de acuerdo. Con la enseñanza de la iglesia sobre los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque es algo que se acepta aquí en la mente con la libre voluntad o se rechaza. Es algo que se reflexiona. Que se piensa. Que se acepta en la fe en mi Señor Jesucristo. Pero incluso personas de oración no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Satanás trabaja mi mente. Te pongo otro ejemplo. ¿Alguien te violó? Según las estatísticas, más de 30% de nuestros niños sufren violencia sexual en su casa. Fuera de la casa. En la escuela. En el club deportivo, lo que fuera. Más de 30% de nuestros niños, una tercera parte de los niños, sufren abuso sexual. Yo ya he perdonado a la persona que me ha hecho este daño. O todavía soy prisionero de algo que me pasó hace 20, 30 años. El perdonar o no perdonar, guardar rencor o rechazar el rencor, es algo que hago con mi libertad. Y ya viene Satanás que dice, no, no puedo perdonar. No quiero perdonar, no debo perdonar, no quiero olvidar. Y lo encierro tal vez en mi subconsciente, porque vivir con ese recuerdo tampoco lo puedo. Lo encierro en el subconsciente y toda mi vida es un arrastrarme con un complejo de inferioridad, con una autocompasión, con una actitud no sana. Y vivo toda mi vida atado a un pasado que no he escogido. Pero tampoco me he liberado. Satanás me trabaja aquí. El enemigo en este mundo espiritual sobrenatural me trabaja la mente, me trabaja los afectos, me coloca afectos, me pone trabas. Y ahora ustedes dirán justamente, y entonces, si esto es así, si mucho de lo que yo siento en mi corazón, si mucho de lo que aparece en mi mente no es mío, sino expuesto por el enemigo, ¿cómo me defiendo? ¿Qué hacen nuestros jóvenes? Con el fenómeno del bullying, con el fenómeno de las drogas, con el fenómeno de las bandas criminales. Te cuento un caso que ahora me sucedió, ahora que estuve en Guadalajara, después de una misa en el auditorio Charles Chaplin, se me acerca un joven, entre 18 y 20 años, que me dice, Padre, yo me tuve que fugar de mi pueblo, me vine a esconderme aquí en Guadalajara, porque el día de ayer mataron a mis dos mejores amigos. Nosotros vendíamos drogas y armas. Y además yo estuve en un culto, y comíamos carne humana y bebíamos sangre humana. Ahora tú que eres madre de familia, papá de familia, ¿qué idea tienes tú de lo que hace tu niño? ¿Qué idea tienes tú de lo que hace tu niño en su tiempo libre? En las noches, cuando está en la calle, cuando él dice que va a la reunión, pero en realidad está vendiendo droga, está vendiendo armas. Los sábados a las 3, a las 6 de la noche, a medianoche, hacen sus ritos, como en carne humana. ¿Tú qué sabes? Él dice que fue a la discoteca. Y vienen con una mente completamente atada por Satanás, atada a esas actitudes, atada a ese pensamiento, cómo vendo drogas, cómo vendo armas, necesito dinero. Una vida vivida en la impureza total. Tienen 19 años y no saben ni con cuántos tipos se han acostado. Ahora, a ese muchacho le pregunté, oye, ¿y tú estás confesado? Sí, me confesé esta mañana. Bueno, entonces, arrodíllate aquí y yo te hago oración. Se arrodilló, yo le pongo la mano y él cae al piso, agarra mi pie izquierdo y me dice, ahora me va a romper mi pie izquierdo. No me lo rompe, ruge como animal, grita como animal, porque estaba poseído. Poseído por vivir continuamente en pecado mortal, de modo habitual. Por vender drogas, acostarse con niñas, vender armas, matar, comer carne humana y beber sangre humana. Dime si este joven tiene la mente libre, la tiene completamente atada. Entonces, este mundo espiritual, sobrenatural, ya no lo que yo tengo adentro y si no lo manifiesto, pues ahí se queda escondido. El mundo espiritual, sobrenatural, donde Satanás quiere manipularme. ¿Cómo hago yo para liberarme de esto? ¿Y cómo me hago al lado positivo, que es la inspiración del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en mi vida, para actuar como Él quiere que viva? Entonces, yo le explico a este joven. Lo que tú tienes que hacer es vivir los diez mandamientos. Porque los diez mandamientos son manifestaciones de la sabiduría divina para que yo ordene mi vida en este mundo que es tan complejo, donde hay tantas influencias, para que las facultades que yo tengo, inteligencia, voluntad, mis cinco sentidos, mis sentidos internos, mis capacidades de digestión, de procreación, todo lo que yo soy como persona humana, para que todo este conjunto viva conforme al plan de Dios y se desarrolle como Él quiere. Porque si yo no vivo mi sexualidad como Dios la quiere, riego hijos por todos lados y tenemos madres solteras e hijos sin papá. Padre, quisiera retomar el tema del que usted habla con relación a las drogas. ¿Y qué pasa cuando se abren estas puertas, como lo decimos nosotros en el ámbito espiritual y de la teología? ¿Estamos abriendo una puerta? ¿Qué puede pasar ahí, Padre? Y aquí quisiera hacer una pequeña explicación de lo que yo he podido escuchar de la boca de los poseídos, donde habla el demonio y me dice, por ejemplo, ¿cómo ataco, dice, la juventud? ¿Cómo ataco la niñez? Él me dice, yo programo a nuestros, a sus niños, mediante la música que pongo a los dibujos animados que se ven en la televisión. La música que nos entra por el oído tiene una profunda resonancia psicológica en nuestro ser. La música nos predispone. Hay música excitante, hay música tranquilizante, todos lo sabemos. Y para cada estado de ánimo hay un tipo de música. Y así la música puede provocar en nosotros estados de ánimo. En eso estoy perfectamente de acuerdo. Satanás dice que yo ataco a la infancia con la música en los dibujos animados. Y dime tú, mamá, cuando tú quieres planchar, cuando tú quieres cocinar, cuando tú tienes que lavar, no sé qué, pero tienes a tus dos peques ahí. ¿Qué haces con los dos peques? Pues para que estén tranquilos, los pones en la tele, porque eso es lo más cómodo para ti. Porque cuando están frente al televisor, están tranquilitos, fascinados por aquella cosa colorada que se mueve. Pero ojo, tú no sabes el contenido que les entra en la psicología. Poco luego cuando tienen 12, 13, 14, y están en plena pubertad, eso que han recibido, explota en unos comportamientos de rebeldía, de rechazo de autoridad, de rechazo de la religión, de rechazo de todo lo que es recogimiento, lo que es orden, y viven su vida. Y ahí vienen los góticos, o como los llaman en cada país, los que se dedican a la cultura negra, los tatuajes, los piercings, todo esto viene y destruye la capacidad de libre autodeterminación. Porque nosotros somos libres, pero Satanás ataca esa libertad. Y lo más fácil es atacar la libertad mediante la adicción. La adicción es la rendición de mi voluntad a algo que a mí me da placer. Y eso puede ser la adicción a comprar cosas, a beber, drogas, alcohol, fumar, sexo, bailar, comprar, hablar. Hay miles de adicciones. Con tal que yo entregue mi libre voluntad a algo que me dé placer, pues el comer, la obesidad en muchas personas es debida a una adicción a comer porque son ansiosas. Y el comer me quita la ansiedad. Es una adicción donde yo ya no soy tan libre como yo quisiera hacerlo. Satanás quiere lograr esto y él va a utilizar todos los medios posibles para lograr en mí una adicción. Si en este caso es drogas por sonido, listo. Si en otro caso una mujer de 60 años, pues no va a tener ganas de drogarse con sonidos. Pero a la muerte tiene una adicción al maquillaje o tiene una adicción a comprar faldas o lo que fuera. Cada persona según su psicología tiene alguna debilidad. Y Satanás que es excelente psicólogo sabe cuál es esa adicción. Cuál es esa predisposición mejor dicho. Mejor dicho. Y la trabaja para ver si logran un tipo de adicción. Es mucho más fácil en los jóvenes porque los jóvenes están mucho más abiertos a nuevas experiencias. ¿A quién se le ocurre drogarse con sonido o pagar por sonidos? Pero ahí se ve cómo la música, cómo el sonido estimula el cerebro y claro. Te voy a poner otro ejemplo. Me viene a buscar una muchacha. No recuerdo 20, 25, 15. No recuerdo. Eso ya son 3 años. Y esa muchacha está poseída por un demonio que se llama Leviatán. Que Dios lo hace. ¿Por qué está poseída por el demonio Leviatán? Porque esa muchacha 24 horas al día escucha, baila, canta, reggaetón. Y el reggaetón es una música muy conocida en Colombia que tiene un ritmo muy monótono. El baterista del reggaetón no tiene mucho que hacer porque el ritmo siempre es el mismo. es un ritmo que se ha importado desde África y es un ritmo que utilizan los nativos de África para invocar a sus muertos. Entonces, el mismo ritmo de base del reggaetón es el ritmo de base que utilizan en África para sus ritos de religión natural para invocar a sus muertos. Claro que esto no es bueno porque a los muertos no se les invoca. Segundo, la letra del reggaetón es supremamente vulgar. Se habla de sexo, quiero acostarme contigo en el piso de la cocina, todas las niñas son perras, búscate una. Esa es la letra que se oye en el reggaetón. Ciertamente, el reggaetón no se pone en un rosario solemne en una iglesia parroquial, ¿de acuerdo? No, porque no sirve, porque no recoge, el reggaetón dispersa. Y eso es lo que oyen tus niños. ¿Qué me dices tú de esa mamá que en una fiesta de primera comunión pone música, reggaetón durante la tarde? ¿A ti te parece lo más apto? Tu niño acaba de hacer la primera comunión, en la tarde en la fiesta para comerse la torta la mamá pone reggaetón. No hay reggaetón cristiano. Al amor, habrá canciones con letra más suave, pero lo normal es que la letra tú como mamá no le pones atención, pero el niño sí, porque nos entra todo por el subconsciente. Todo lo percibimos, todo se nos queda. Y si luego el niño de ocho años oye que quiere hacerte el amor en el piso en la cocina, pues cuando tiene quince años es lo que va a hacer con su novia, punto. Y así Satanás nos trabaja y crea en nuestros jóvenes una adicción a escuchar música, por ejemplo. Yo recuerdo perfectamente un amigo mío a los quince y dieciséis me decía sin música no puedo vivir. Y Satanás se dice pues claro, eso es lo que yo quería, que tú dependas completamente de la música para que yo te trabaje el subconsciente, te trabaje la psicología para que tú te dejes influir a través de la música. Todo lo que me lleva a una adicción compromete mi libertad y mi libertad es la que me hace entregarme a Dios. Por tanto Satanás tiene muchísimo interés en atar mi libertad para que no me entregue a Dios. Me gustaría que retomáramos esto y que nos hablara cómo trabaja también el enemigo. Claro, nos ha dicho bastante, pero el bullying, padre. Bueno, es el fenómeno de la presión social sobre una persona. Como tú bien has dicho, sea con palabras, sea con actitudes, sea con violencia física. Claro, esto entra perfectamente en lo que Satanás quiere. Él va a utilizar todo medio posible para que yo, joven, tome una actitud, coja un rumbo que le es favorable al enemigo. Ahora, aquí el concepto fundamental para mí es la sana autoestima. Porque si yo tengo una sana autoestima, aunque me digan bobo, pues a mí no me va a impresionar porque yo estoy convencido de lo que hago. pero tú bendices los alimentos antes de comer. Pero eso es medieval, esto es oscurantista. No, pues yo quiero bendecir los alimentos y lo hago en lugar público, no tengo ningún problema en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero estamos en un restaurante y que yo estoy convencido de lo que hago. Ahora, esta autoestima y esta autoconvicción nuestros jóvenes muchas veces no la tienen. Pocas la tienen que formar. ¿Y quiénes son los actores responsables de formar en los jóvenes esa sana autoestima y esa sana autoconvicción para que no cedan ante esas presiones? son los padres. No los padres que estamos en las parroquias sino tú papá y mamá que estás con tus hijos, que estás con ellos, tú que estás a su lado y lo fundamental se hace en los primeros cinco años de vida. Dice la psicología sana que esos primeros cinco años de vida determinan muchas de nuestras actitudes en el futuro porque si mamá me carga y mamá me ama y papá me carga y papá me ama yo me siento amado, me siento aropado, me siento protegido, me siento en un nido y cuando yo percibo que yo soy amado yo crezco con solidez interior. Pero cuando mamá pensaba en aportarme y papá que quería un niño ahora ahí tiene a la niña y él quería un niño y la niña apenas la soporta y no la quiere ¿qué me dices de esa niña? Que a los quince queda en embarazo a los dieciséis da luz yo la conozco cuando tiene veintiuno y me dice mi papá no me ha querido reconocer legalmente y yo siempre buscaba un papá y yo le expliqué es que tú a los quince buscabas un abrazo de papá papá que no había entonces tú abrazabas a tu novio y como tu novio pues el abrazo de papá como que no le salía tan bien quedaste en embarazo ah o sea yo siempre he buscado el amor de papá en los hombres pues evidente porque tu papá nunca ha estado en tu vida y al no estar en tu vida tu papá al tener el vacío del amor de papá tú buscas llenar este vacío con lo que te ofrece el mundo circunstante el mundo que está a tu lado y quiénes son tus amigos tu novio los vecinos la escuela el club lo que fuera ahí tú buscabas llenar un vacío y por eso quedaste en embarazo porque es muy difícil distinguir entre afecto de papá afecto de novio porque tú no conocías otra cosa si esa niña hubiera tenido el afecto de papá una familia unida no quedan embarazas a los 15 y las sectas satánicas y los grupos y las bandas criminales buscan personas así con la psicología débil con la autoestima baja con autoconvicción inexistente porque saben que ese tipo de personas son fáciles de influir y así una persona puede caer en el contexto del bullying puede sentir esa presión social para que haga ciertas cosas quiere ser aceptada esa persona en ese grupo y termina por hacer lo que el grupo le pide esa niña que es tan boba y le manda fotos de sí misma desnuda a su novio termina con su novio y el novio para vengarse ¿qué hace? manda las fotos a sus amigos en el colegio y la niña queda como la boba más ridícula del mundo en su colegio porque todo el mundo tiene en su celular fotos de ella ¿qué hace? se tira de su balcón porque lo que ella había querido la aceptación en este caso de su novio no solo pierde esa aceptación porque rompo con su novio sino también pierde la aceptación su rango social en todo su colegio eso le quita el piso debajo de los pies ¿qué solución le queda? no quiere vivir y se tira del balcón si esa niña tiene sana autoestima sana autoconvicción en primer lugar no va a mandar fotos de sí misma desnuda en segundo lugar si la atacan va a tener suficiente recurso espiritual psicológico para resistir ante esos ataques esto es lo que tenemos que fortalecer en nuestros jóvenes mediante el amor mediante el cariño de papá de mamá mediante una vida de hogar sana donde el niño la niña crece arropada de amor y de mucho mucho cariño usted al inicio nos habló de como el enemigo nos ataca la mente y a través de las emociones nos va destruyendo háblenos un poco de las emociones mira en Colombia la causa de mortalidad número uno para las mujeres ¿cuál es? es cáncer de mama es una cosa increíble las mujeres hoy en día mueren estatísticamente hablando por cáncer de mama es una cosa tremenda antes era cáncer de cuello de útero ahora es cáncer de mama ¿qué pasa? ¿qué pasa con la persona que se enferma de cáncer? que se enferma de cualquier cosa en su cuerpo algunas de esas enfermedades evidentemente son consecuencias de un comportamiento porque si yo trabajo en la calle pues respirando los exhaustos pues me enfermo del pulmón evidente pero otras enfermedades no tienen nada que ver con el modo de vivir sino con el modo de sentir el modo de sentir que está en mi alma porque mira el alma rige el cuerpo y el alma construye el cuerpo un niño que crece sano en el alma suele tener un cuerpo sano y lo mismo a nivel de las emociones un alma que genera emociones sanas genera un cuerpo sano entonces el alma cuando el alma está enferma porque ha vivido toda su vida o en pecado yo libremente elijo el pecado o porque yo vivo con unas actitudes del alma de dolor de represión y aquí en México la mujer mexicana vive muy reprimida mire yo he viajado mucho y he conocido muchos países la mujer mexicana es una mujer muy sumisa se calla las cosas pero mira a nivel psicológico es imposible callarse las cosas porque las cosas están adentro y me carcome y así yo me soporto este esposo mujeriego durante 30 años pues yo termino con un cáncer cuello de útero de ovario de mama lo que fuera es que el alma ya no puede contener tanta tanto dolor tanta humillación golpes infidelidades y además los hijos me abandonan los hijos me insultan que las deudas que mi papá que mi mamá que tampoco les he perdonado porque me han tratado muy duro y así tenemos una ensalada impresionante de emociones que están en el alma que el alma ha generado por lo que el alma ha vivido de modo que el alma que rige el cuerpo al fin y al cabo va a tejer en el mismo cuerpo la propia imagen de su enfermedad espiritual por eso se sanan las enfermedades cuando tocamos el alma y por eso hacemos una oración que se llama oración de sanación interior cuando yo sacerdote quiero tocar esa área y para mi es muy difícil olvidar una oración en particular que hice hace dos años en la Florida con una comunidad mexicana cuando a los dos minutos de orar las mujeres lloraban con tanta vehemencia en el piso golpeando el piso que tuvo que interrumpir la oración porque tal vez por primera vez en su vida esas mujeres lograban dejar salir el dolor que tenían adentro y esa es la liberación interior lograron dejar salir ese dolor el alma queda libre y después de una hora de oración luego la retomamos después de una hora de oración estas mujeres quedaron liberadas y ya no estoy hablando aquí liberadas ni de demonios ni de burguerías sino de su propio dolor quedaron libres de sus ansias quedaron libres de sus humillaciones quedaron libres de sus preocupaciones y eso se hace mediante el llanto mira el llanto es una medicina natural que Dios nos ha dado pero ojo hay varios tipos de llanto yo te explico hay un llanto que es sin lágrimas y ese llanto no es bueno es un sollozo es un gemir sin que salgan lágrimas o sea es pura amargura de dolor y te aseguro que las personas que más sufren a veces lloran antes de acostarse lloran antes de levantarse en la soledad de su recámara pero sin lágrimas y esa es pura manifestación de dolor y no sana luego tú conoces el llanto histérico cuando la persona no controla su llanto eso tampoco sana sana el tercer tipo de llanto que es un sollozo suave dulce manso que podrías llamarlo un simple lacrimar porque solo me bajan lágrimas pero yo estoy tranquilo es ese tipo de llanto que casi casi se confunde con el don de lágrimas cuando las cosas sobrenaturales la contemplación de la belleza de la naturaleza la contemplación del amor de Dios del cariño de la Virgen María te conmueve tanto que te brotan lágrimas eso significa si eso a ti te pasa significa que tienes un alma muy sana y te aseguro que por esos motivos espirituales no vas a tener cáncer si luego te llega un cáncer es por algún problema del DNA pero no tiene nada que ver con una enfermedad del alma ese tipo de actitud espiritual hay que lograr en la vida esa sensibilidad que nos hace lagrimar suave dulce ante la presencia de Dios un ser querido algún valor espiritual físico material que me conmueve el alma la gratitud la gratitud que te escriben tus hijos por el día de la mamá te dejan una rosa mamá te amo a ti te brotan las lágrimas porque te conmueves la gratitud a Dios el llanto de gratitud a Dios llorar en la santa comunión en la santa misa esas son manifestaciones de una alma sana que seguramente no se va a enfermar por este motivo entonces ojo con causa natural causa sobrenatural de las enfermedades la sobrenatural se remueve cuando el alma está sana el corazón contento entonces a veces me viene una lagrimita y me la quito pues así sin que lo noten mucho porque estoy muy contento porque mi alma está sana si luego el cuerpo se enferma por causa natural ya es otra cosa y compete eso le compita a los médicos que tienen que prescribir que tienen que diagnosticar la solución nos gustaría que por favor nos pues nos hable nos comparta de todo ese trabajo que usted está realizando en Colombia y obviamente conectado pues a toda esta riqueza que nos ha estado también compartiendo yo había sido profesor universitario en Roma hasta el año 2009 doctor en teología patrística y en 2009 llego a Colombia cambio mi trabajo completamente y conozco la realidad del dolor humano que francamente no te lo encuentras en los libros de alta teología especulativa lo encuentras en la vida cotidiana hombres mujeres que lloran que viven situaciones de fraccionamiento de separación de odio de enfermedad cosa que me tocó mucho entonces en mi labor pastoral me he dado cuenta muy pronto que es imposible orar por el mejoramiento de una persona por la sanación de una persona sino también tocamos su vida cotidiana pues a mi nació la idea de crear una fundación he creado una fundación que se llama Fundación San Miguel Arcángel Pro Marginados de Colombia en la que ofrezco de lunes a viernes un almuerzo y un alguito para los niños 80 niños de 5 a 12 años de edad para ayudar a esas madres solteras porque esta es una plaga en nuestra sociedad que el amor se distorsiona de tal manera que tenemos familias fraccionadas madres cabeza de familia que tienen 1, 2, 3, 4 hijos de 1, 2, 3, 4 papás distintos y son jovencitas entonces ¿cómo se ganan la vida? si no pueden estudiar si viven solas en una grande ciudad desplazadas por la guerrilla por los problemas sociales ¿de qué viven? entonces trabajo por un lado con esta fundación tratando de aliviar de alguna manera pues la preocupación de una mamá para darles a sus hijos al menos una vez al día un almuerzo equilibrado nutritivo que para que el niño no crezca en una situación de malnutrición que todavía existe mucho en Colombia aunque hablemos de Medellín de Bogotá de grandes ciudades el problema de la malnutrición todavía está porque falta el dinero para que la mamá pueda alimentar bien al hijo entonces estamos hablando de fríjoles de arroz y de algo de carne pero a más no a más no llegan vitamina, proteína ¿dónde está? entonces eso es un problema por el otro lado trabajo con una universidad la Universidad de la Gran Colombia atendiendo pastoralmente a las personas entonces yo me encuentro entre Medellín y Bogotá atendiendo esas necesidades esta es la labor que realizo en Colombia muy bien pues muchísimas gracias apreciamos su tiempo para que haya estado con nosotros ¿verdad? Dios lo bendiga y nuestra reciprocidad en oraciones gracias Padre muchas gracias